Padre, aléjame de mí a los cobradores. Líbrame de ver las ofertas en la guardia. Aparta mi vista de Villa Consuelo. Aléjame del pan que me ataca vendiéndome los tenis en dos pagos. Aléjame de la tía que me vende los perfumes obligados. Aléjame de las amigas que se aparecen en diciembre con un catálogo de abogos. Reprende ese espíritu de chapeo. Amén.